Buenos días a todos, señoras y señores. ¿Cómo están hoy? Me he echado una siesta y me acabo de despertar. Espero estar lo suficientemente despierto para que hagamos algo. ¿Hola? ¿Hola? Hola. ¿Hola? ¿Hola? Necesitamos una charla motivacional del equipo, tío. ¿Quién la da? Yo pongo la música. Yo voy a por agua. Yo me echo un esquince en la boca, no puedo. Al final, lo de comer los pitos… Yo os digo que os fijéis que Lucas se puso VPN para ser Ferrari Pix. Tengo ping rumano, me la agarráis con la mano. ¿Quién da la charla, chicos? Hace mucho tiempo que empezamos con esto. Nos juntamos por un cometido. ¡Sí! Y ese cometido… ¡Dímelo! … está a punto de ser realizado. ¡Sí! Somos cinco para uno. ¡Sí! Y uno para cinco. ¡Sí! ¡Goooooo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Después de tanto tiempo, hoy llegamos a… He mutado a Dani. ¡Sí! Va, 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 va. ¡Hostia, qué guapo! ¡Hostia, qué guapo esto! ¿Tenís las tácticas en el Discord? ¡No, no, no, no! ¡Sky! ¿Qué? ¿Cómo que Sky? Vale, vale. ¿Cómo? ¡Que se me ha cerrado el Valorant! No way. Riot has encontrado a problem. Y me sacó. Ah, una polla, una polla. Te lo juro por mi puta madre. Pues dile a tu madre que has jurado por ella y era mentira. ¡Que te lo juro por mi puta madre! No, nos van a quitar un partido. Esto no es coña, nos quitan un partido. Date prisa, vuelvo a entrar. Riot has encontrado a problem y me saca. Está vacilándonos el gilipollas. ¡Que no, que no, que no! No nos dará el partido por perdido ni nada de eso, ¿no? ¡Un medio tiempo! ¡Fuu! ¿Qué haces? Pero que no te tocaba yet, esos gilipollas. ¿Sí, no? Sí, sí, sí. Ah, Star, te quiero a tope, tío. Eres el mejor del mundo, tío. ¡Vamos, vamos, vamos! Let's go, baby. ¿Viene gente corta? ¿Ha habido uno corta? He escuchado a uno en corta. El Chamber, sí. El Chamber en corta, le da una bala. Pues está lurkeando el Chamber. ¡Buena! Entraron, 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 ¿eh? Uno en side, dos en side, tres en side. Escucha, meto piña aquí close, ¿eh? He metido piña close. Meto rumba, ¿eh? Meto rumba para salir. Ah, no podemos salir. ¿Alguien conmigo? Vamos a salir aquí cuando se vaya el humo, ¿eh, Borja? Ahí va mi vieja. Está tocado, ¿eh? Garden, uno. Está aquí, está aquí, está aquí. Vale, vale, vale. ¡Buena, buena! Muy buena, papi. Let's go. ¿Te asoma uno? ¿Otro muerto? Otro más, ¿eh? Cuidado. Nadie más he visto, ¿eh? Uno baño. Que mate Dani para el resto. Bueno. ¿Uno a la derecha? Bueno. ¡Hostia! Me saltó solo. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. Tengo la bomba aquí. Lo tienes, lo tienes, Lucas. No lo tienes. ¡Hostia! Bueno, bueno, chicos. ¿Slow-ean aquí? ¿Humean? Uno lamp, sí. Sí. Fénix late. Baños. Qué locura. Esa distancia me afecta al Satche. Qué bárbaro. Cómo me he matado solo. Me he toper dos baños, chicos. Voy a la mañana. Sí, es aquí, es aquí. Corta, corta, corta. Qué buena. ¡Buena! ¡Bien! ¡Sí! Bueno, chicos. Humus, humus. Humus en A, sí. Es piñeo. Otro más, corta, dos corta, dos corta. Menos 15 en la Sky. ¡Precata a los dos! ¡Hoy va! Buena, Borja. Dale, coño. Buena, Borja, tío. Muy bien. Creo que van a ir para allí, ¿eh? Sí, sí, sí. Tienen todo el side, ¿eh? Saben que no hay nadie. Yo tengo ulti, por si queréis meter flash aquí arriba. Vale. Meto flash inside. Meto flash detrás tuya, Star. Corta, corta. Una, guarda. Tienen ulti. Hay que jugar rápido, chicos. Está arriba, está arriba, está arriba. El Fanny va low. Hombre, what the fuck? Me la como, me la como. Han perdido muchas armas. Está de puta madre. Y la Sky corta, dos corta. Escucha, voy a piñear fondo y te asomas, ¿vale? Vale. Tres, dos, uno. ¿Bueno? Cinco para dos, cinco para dos. Es que a estos van cortando. ¿Tengo uno? Espera, espera. ¡Buena! ¡Vamos! ¡Fucking go! Grande, coño. Me meto en KB, ¿vale? Vale. Tienen ulti. ¡Ahí al menos! Cuidado, ¿eh? Entran en A, entran en A. Uno larga, ¿eh? Uno larga. ¡Cabana! ¡Fuca, fuca, fuca! ¡Viene! Otro más en bench. Entrando. Sí, abrícame. ¡Rams uno! ¡NT! ¡NT! ¡Va! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Buen halt, buen halt! ¡Los humillamos! ¡Somos muy buenos, cabrón! ¡Va! Han smokeado aquí como para flashear y salir, ¿eh? Sí, habrá rotado uno. Serán tres aquí. Sí. Uno muerto aquí. ¡Eh, detrás, detrás! ¿Muerto? ¡Por tele, por tele, por tele, por tele! ¡Por tele, por tele! ¡Ugh! Hostia, mierda. Está para atrás. Me quedan en side. ¡Eh, uno side, muerto! ¡Qué buena, papi! ¡Uno corta a Star! ¿Cómo uno corta? Es que se tapeó. ¡Los humillamos! ¡Buena! ¡Vamos, coño! ¡Starl! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Qué bueno es Star, eh! Buenas, chicos. Confío muchísimo en Star ahora mismo. Tírame el frisbee, tírame el frisbee. ¡De baños, de baños, de baños! ¿Muerto uno en lamps? ¡Buena, Borja! Estoy en set de contigo, ¿eh? Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie, aquí no hay nadie. Vienen por atrás los dos. Cuarta. Lo tengo. ¡Buena! ¡Buena, vamos! Métete un sachero. ¡Oh, no, no! Otro más, dos más, dos más, dos más. Otro más, ¿eh? Otro más, otro más, otro más. Meto Moni y Elvo. Cuidado, Elvo. Valeo, valeo. ¡Elvo! ¡Los dos, los dos! ¡Sebre, sebre, sebre! ¡Sí, mi niño, Nixe! ¡Dale, Nixe, dale! ¡Sí! Nada, te he quitado la rufa. Te he quitado la trufa. Vamos a pillar Showers, que lo pille con doble satchel flash y aguantad a Star, que hace entre. Está a la derecha el pibe, ¿eh? Va a flashear y voy a seguir su flash, ¿eh? Metele, perro, metele, perro. Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato. Mato, muerto, muerto, muerto. Piñeo, backside. Cuidado, Lamps, cuidado, Lamps. Estará Lamps a lo mejor el chamber, ¿eh? Creo que sí. Lo limpio, lo limpio yo. Lamps. Me meto con Classic, ¿eh? ¡Venga! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ah! Estoy fuera, estoy fuera. Es buena. ¡Buena! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos, Bambi! Hacemos fake en B, chicos. Aquí está picando el operator, operator. Vale, vale, vale. Puedo rasear, puedo rasear. Voy. Ok, ok. Está super low. Estoy inside, estoy inside, estoy inside. Tengo el side, chicos. ¿Ostedes veis? Tengo el side de A, tengo el side de A. Puede estar aquí arriba. Ha fallado el tiro, el bobo. Vale, güey. Tengo uno conmigo. Los dos ahí, ¿no? Lo voy a mullar, ¿eh? Lo voy a mullar, lo voy a mullar. ¡No! Pero ¿y este sexto sentido? Menos 101. ¡Vamos! ¡Buena, coño! Vuelven para Huka, ¿eh? Vuelven para Huka. Yo me cruzco de esto. Huka. Huka, 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 Huka. Huka. Anda, Huka. Uno. ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! Es tuya, Dani. ¡Es tu rol de hijo de la gran puta! Se va a ir para baños. ¡Invelte! Esto es un peliculón. Puse Gigi. Puse Gigi. ¡Sí! Que no, que no. No la he cruzado, Gigi. Me hemos ganado, me hemos ganado. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Buena! ¡Vamos! El luchador profesional, ¿eh? Peliculón, peliculón, peliculón. Buena, coño. ¿Me acabo ilusionándome, Daniel? Era la hora de la película. Era la hora de las pelis. ¡Bien, bien! ¡Tide forelo, ponerles, tío! ¡Tide forelo!